Música Charla sobre plan de eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y su relación con la ley de evaluación de impacto ambiental organizó la cooperativa universitaria. Los facilitadores fueron integrantes del equipo técnico de la Secretaría del Ambiente. Música Realmente es un tema muy importante el punto de vista ambiental, ¿verdad? La capa de ozono es una actividad conjunta con la CEAM y es un tema que necesita ser debatido, necesita ser escuchado y debemos tomar las medidas para dejar un mundo mejor, mejorar la situación actual y dejar un mundo mejor a la sociedad, a nuestros hijos y realmente son temas que debemos brindar mucha información, mucho conocimiento porque somos nosotros los que tenemos que ir tomando las medidas subsecuentemente. Principalmente son los aires acondicionados de ventana o split. Ahora, el año pasado el 95% de todos los equipos de aire acondicionados que ingresaron al país venían con estos gases que dañan la capa de ozono. Actualmente ya la Secretaría del Ambiente está tomando acciones referentes a eso. De hecho hay una resolución que prohíbe la importación de estos equipos con estos gases a partir del 1 de marzo de este año, del 2015, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y mi recomendación sería que a la hora de comprar un equipo de aire acondicionado, no solamente equipo de aire acondicionado, cualquier equipo de refrigeración, opten por aquellos que tengan gases ecológicos. Por decirte un ejemplo, un split con R410A sería un equipo con un gas ecológico. Las heladeras, las heladeras con el gas R600A es lo más ecológico que existe. Tiene su marca eco y de hecho dice. Y también no solamente es beneficioso para el ambiente desde el punto de vista que no daña la capa de ozono, sino también que reduce el consumo de energía del electrodoméstico.